Me desmayo de amor en este momento. Gracias. Qué lindo. Bueno, vamos a mi cuartón. Eh, Diego, los papeles te ocupan vos. ¿Qué papeles? Ah, de este, no soy de donde. Porque soy tu hija, porque me parece que tenés que confiar en mí. Me parece que Camila tiene razón. Estaría bueno que ella esté al tanto de todo, ¿no? Ah, viste que sí, que está pasando algo. ¿Qué es lo que pasa? Decime, es más simple. No quiero, yo... Si usted me deja, yo le puedo hablar. Me estás preocupando, papá. Dale, habla. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Ringo te lo va a contar todo. Es algo muy delicado. ¿Qué? Sí, yo te voy a contar, yo te voy a contar todo. Bueno, ahora yo los dejo, alguien tranquilo. Yo tengo muchas cosas que hacer y muchos llamados. Sí, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Ah, quiero agradecerte todo, pero todo lo que hiciste por mi familia. No, no, no tiene nada que agradecer. Bueno. Hola, don Iván. No, no. ¿La podés cortar con el misterio? ¿Me explicas qué es lo que pasa? Sí, sí, claro, te voy a explicar. Vení, vení. Pasa. Sentate. Sentate, que te voy a contar todo lo que tenés que saber sobre Diego. Un, dos, tres... Vale, no te gusta nada, digamos, ¿no? No, está buenísima. Está, dirá, hay que cambiar algunas palabritas, pero nada más que por la métrica, ¿eh? Nada más. ¿Cómo cambiaron? Ah, no, te voy a dar, mirá. Lee. A ver qué te parece. ¿Cómo cambiaron? Bueno, fíjese, por ahí. No. Por ahí. Un poco, poco, poco. Ahora no, decía mi corazón. Tenía miedo al olvido, al dolor. Sí. Y con temor tomé una flor, con esa rosa encontré el amor, pero se desnaturaliza. Oye, jefe, pero sí sabe esa, porque... No, sí, yo sí. No sabe. No le voy a cantar, no, no, no. Nada, te digo cómo quedaría. No le voy a cantar acá, no, pero... Ahora no, decía mi corazón. Tenía miedo al olvido, al dolor. Con... ¿no? Y con temor tomé una flor, con esta rosa encontré el amor. Cántalo conmigo. ¿Querés? ¿O no? ¿Que te gusta? Ay. ¿Está buena? Cántalo, cántalo. Dale, vení, a ver si te animas. Ahora no, decía mi corazón. Tranquilo, acá despacito porque tengo la dicha mica del tema. No, no, está bien. Tenía miedo al olvido, al dolor. Con sentimientos aparte. Al dolor. Con odio no, pero dolor con tristeza. Está bien, está barba. Y con... Sí. Con temor tomé una flor, con esta rosa... Con... y ve tú. En... Ay. Con esta rosa encontré el amor. Bien. Vibrato. Lo mío es el vibrato, digamos, es lo que me identifica. Está bueno. El vibrato. El amor. Eso, eso, ahí, ahí me gusta más, ahí. El amor. El amor. El amor. Ahí, ahí me gustó. Está bueno. Está buena, está buena. Muy buena. Es un sueño. Ay, le encantó. Le encantó, le encantó. A mí se me gaseó la piel, la verdad, que fue impresionante. Es como que... No sé, sé que no tengo que estar acá. Lo que pasa es que estaba allá sentado y es como si me hubiera agarrado Cupido con la flecha y me trajo directo para acá. Escuché esa voz como un ángel y me trajo. Es la sensación como si hubiera venido, no sé, un camión de enfrente, me hubiera roto todo y apareció en el paraíso. Es que fue hermoso. La verdad que es como una, la hoja, una mezcla como de Notero Ramazotti con Rodrigo también, ¿no? Las dos cosas. A ver y cuesta. Yo sé que hay muchas cosas para organizar, pero podemos contratar gente que lo haga por nosotros y listo. Bueno, sí, pero también podemos tomarnos nuestro tiempo, no hay ningún apuro, nadie que nos corra. Vamos, piano, piano. ¿Te estás echando para atrás? No, 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 tampoco dije eso. Ah, no, porque hablamos de casarnos en verano, ¿te acordás? ¿Hablamos? Lo pensamos. ¿Pensamos? Lo pensé. Hay mucha gente. Sí, lo pensé, no sé, un sábado, un mediodía, al interperio, entendés calorcito, eso. ¿Tenés todo decidido, mi amor? Sí, sí, no, todo no. No, necesito que te ocupes de la comida, sí, puede ser, yo me ocupo del resto, soy re obsesiva, para algo me tiene que servir. Sí, sí, yo me ocupo de la comida. Pará, y te hago una pregunta, por ejemplo, la idea de hacer un civil, ¿sí? Que venga mi gente, la íntima, tu gente más íntima, hacemos algo chiquitito, un brindis, todos felices, ¿no? ¿Para casarte conmigo o algo simple? Sí, claro, no lo conocés. Algo simple. No, yo quiero un casamiento a lo grande, quiero un vestido, que no anuncie que me voy a separar a los dos meses como a Camila, ¿entendés? Ay, Diego, escúchame, Diego. En este momento no puedo, ¿no vieron mis llaves? No, escúchame, ¿vos te seguís hablando con los Oviedo? Sí, no, en este momento, Brenda, no puedo, no puedo. No, porque, ¿sabés qué? Necesito que les pregunte si me alquilan su estancia para casamientos, ¿te acordás? No, no creo, ¿sabés que no creo? ¿Cómo no creo? Porque, bueno, si el problema es la plata, se lo pagamos, no hay ningún tipo de problema, de verdad, yo tengo plata, podemos organizar así. No, está bien, no, no. ¿Podés llamarnos a lo que sea y preguntarles? Más tarde lo llamo, sí, más tarde lo llamo. ¡Elsa! Elsa, ¿un lladero negro? No, no, ¿mi llaves? ¿Qué pasa, señor? ¿Las colgué dónde están colgadas siempre? Bueno, andá a buscármelas, Elsa, donde están colgadas siempre. ¿Por qué me las cambiás de tu lugar? Yo no las cuero ahí. ¿Los podés llamar hoy? Más tarde lo llamo, más tarde lo llamo. ¿Podés parar de dar tantas vueltas y explicarme qué es lo que pasa? Bueno, pará, no me apures, tampoco es fácil. Bueno, no es fácil, a mi viejo le estabas diciendo que era fácil. Deja, yo no te preocupes, yo le explico a Camila. Explícame qué es lo que pasa, entonces. Bueno, ¿te podés calmar un poco? Si hasta ahora no te dije nada fue porque te estoy cuidando, Camila, nada más que por eso. Tengo 75 años, amigo, te pido, por favor, me cuido sola. ¿Me explicas? Sí, se trata de Diego. Ok, ¿qué pasa con Diego? Solo y dando recuerdos que hablan de ti solo. Sentate, sentate, por favor. Sí, permiso. Eh, decime Bruno, ¿vos te podés quedar hasta tarde hoy? Sí, seguro, señor. Sí, sí, bien, bien. Bueno, ahora te voy a explicar lo que quiero que hagas. ¿Qué te pasa? ¿Qué carajo te pasa que desconfías de mí ahora? ¿Y a vos te parece que yo puedo confiar en vos cuando de repente te veo estar en pelotas con mi hermana? ¿Así? Aproximándote, en pelotas, en cuerpo así. Bueno, cortá, no podés confiar en mi palabra y punto. ¿Qué tenés que poner ejemplos? Este bien confío en tu palabra, pero ¿qué pasa? ¿La complicás? Decime que, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hago? Yo sé lo que podés hacer. No digas nada. Siempre hablamos mucho, no digas nada. Tampoco. Pará, tengo fecha de casamiento. Tengo fecha de casamiento, estoy feliz de la vida, feliz, feliz, me desborda por los pobres la felicidad. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Está Camila? Sí, ¿querés decirle que me case y tengo fecha de casamiento? Sí. Ah, curió. No me digas, ¿estás viva, querida? ¿Cuándo es la fecha? No importa, estoy feliz, estoy feliz porque siento que encontré al hombre en mi vida, porque Alejo es un sol, es un creativo, es un bombón que se parte al medio, me cuida, me respeta como nadie, siento que lo estoy amando, que me quiero casar, que quiero ser feliz, ¿no? Como el simio, mono de la garita, que es como un arancután, con pedidos que chivas. ¿Por qué? ¿Por qué empezás? ¿No te podés enfocar un poco en Alejo? Tenés que, olvidate de Ringo un poco, siempre estás pensando en Ringo, olvidate de Ringo, pensá un poco en Alejo. Hola. Vale. Turco. ¿Valeria Lynch? Nosotros estábamos acá, nos quedamos dormidos acá. Algo nos pusieron. Bueno, ponele, que nos pusieron algo. De pronto, ¿qué pasa? Estás acá al lado, con Brenda, con Brenda, ya ahí no entiendo nada. ¿Y bueno? ¿Qué? ¿Y bueno qué? Pero es obvio. ¿Qué es obvio que qué? Pero que hay otra persona, una persona, hay que averiguar, ¿qué persona utilizó tu hermana? A ver, ¿qué empezás? Si yo te digo la posta, de todas las cosas, vos se te cae el castillito de humo, de arena que tenés armado. Basta, dejá de hablar, basta, no te quiero escuchar más. Te acortás. Así no quiero hablar, basta, estoy cansada de las excusas, de las mentiras, no quiero hablar más así. Ya termino. Ya termino. ¿Pero qué pensaste? Que yo no me iba a dar cuenta. Yo te di todo, pendejo. O entraste a mi casa, entraste a esta empresa, te entregué a mi hija, confía en vos. Y así me lo pagás, estafándome. 525 pesos me ha salido tu bromita. Sí, 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 sí. Es 525. ¿Qué haces ahora el galán con, 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 con viejónica, sí? Ni siquiera sos, su, su tipo. Cambió el gusto. ¿Vos querés este tipo de relación? Yo no quiero este tipo de relación. No quiero. Así complicado, ¿no? ¿Sabes qué? Te voy a morir a la cárcel. Te voy a hundir para toda la vida. ¡Habla, carajo! ¿Qué haces? ¡Habla, carajo! ¡Habla, carajo! Gracias por ver el video.